La más completa revista de noticias está cada sábado contigo desde New York con grupos de profesionales de la comunicación que te mantendrán al tanto de lo que sucede en la comunidad hispana y el mundo. No te pierdas este sábado aquí en Super Canal Caribe, la señal que nos sirve. Y bien amigos de la revista de noticias, nos encontramos en un evento muy importante en la Asociación de Bomberos de la República Dominicana aquí en los Estados Unidos y vamos a conversar con ellos acerca de este importante evento. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, le habla el coronel director internacional de la Academia Dominicana de Bomberos Nueva York. Estamos aquí celebrando el Día de la Madre y el aniversario de la Academia que cumplió 7 años el 20 de mayo. ¿Cuáles son los propósitos por los cuales se ha formado esta institución de bomberos de la República Dominicana aquí en Estados Unidos? ¿Cuál es el propósito de la misma? Bueno, realmente un grupo de bomberos erradicado en esta ciudad, pues nos vimos en la necesidad de poner nuestros conocimientos a la disposición de la comunidad en el sentido de que este país está muy expuesto en desastres naturales. Y como los desastres naturales no tienen rostro ni tienen mediciones sociales, nosotros hemos querido aportar para que las personas estén debidamente prevenidas y puedan salvar sus vidas y sus propiedades con más eficiencia. Es decir, que ustedes no simplemente trabajan en situaciones de emergencia aquí en Estados Unidos, o también tienen jurisdicción en la República Dominicana en caso de que suceda también algún desastre allá en nuestro país. Sí, efectivamente. Dependemos de las instituciones de respuesta rápida en la República Dominicana, porque como dominicanos estamos comprometidos con nuestro país. ¿Desde qué tiempo está fundada esta institución? Bueno, aquí en New York tenemos dos años y la institución está formada desde el 2007 y dirigida ya por el coronel Daniel de Jesús Mone Abreu. ¿Ustedes se supone que tienen gastos para mantener esta institución? ¿Cuáles son? ¿De dónde provienen los fondos para ustedes mantenerse? Bueno, nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo es visitando todas las instituciones de la ciudad para nosotros tener conexiones con ellos y después ya nosotros vamos a ver cómo podamos trabajar. Pero mientras tanto lo que estamos trabajando es con nuestros recursos personalmente. Tenemos también la presencia de una destacada oficial y quisiera que nos diga su nombre y cómo se siente usted en formar parte de la Asociación de Bomberos de la República Dominicana aquí en los Estados Unidos. Yo soy Capitán Yarini. Me siento muy orgullosa de pertenecer a esta institución para ayudar a nuestro país, República Dominicana. Y gracias a Dios estamos echando adelante. ¿Pudiera usted citarnos algunos casos en los cuales ustedes han trabajado, algún tipo de emergencia en la que ustedes han trabajado aquí en Estados Unidos? Bueno, recientemente soy el Capitán Juan Pantaleón y recientemente estuve en Santo Domingo y estuve en un rescate en la playa de Boca Chica, en el cual se ahogaron 15 personas que iban a una yola para Puerto Rico y estuve asistiendo en el rescate. Mi nombre es Coronel José Inuticio Vargas Luna, Supervisor General de la Academia de Bomberos Filián New York. Fíjese, se necesita llenar un formulario donde usted especifica su domicilio. También se necesita un papel de buena conducta de la ciudad. Estamos aquí en New York y se necesita un papel de buena conducta de aquí de la ciudad. El señor Miguel Soto es la persona por la cual estoy aquí haciendo este reportaje. ¿Cómo se siente, Miguel? Todos nos sentimos muy orgullosos. Gracias por venir y nosotros estamos echando esta institución para adelante. Vamos a trabajar, hicimos una rifa y hacemos varias actividades. Así es que nosotros estamos trabajando y el futuro de esta institución se verá. Gracias. Como ustedes pueden ver, los dominicanos, no importa el lugar donde nos encontremos, siempre tenemos nuestro país en acto y esta es la mejor muestra de que sí se puede hacer la cosa positiva en favor no solamente de los dominicanos de allá, sino también de todos los hispanos aquí en Estados Unidos. El aplauso para todos ustedes. La más completa revista de noticias está cada sábado contigo desde New York con grupos de profesionales de la comunicación que te mantendrán al tanto de lo que sucede en la comunidad hispana y el mundo. No te pierdas este sábado aquí en Super Canal Caribe, la señal que nos une.